Bueno, ahora les vamos a decir, no solo a la gente presente, sino a toda la gente en el Perú, perdón, en Cusco y en Ica concretamente, dónde y cómo se va a presentar Rafael. Rafael va a estar, señores y señoras, el día 1 y... Señoras y señores. Diga usted. Es que ha dicho señoras y señoras. Señoras y señoras. Señoras y señores. Ah, pero los señores pueden ir también. Sí, pero segundo, o sea, se dice primero señoras y luego señores. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Tampo tú, no. Tampo tú. Señoras y señores. Señoras y señores. Ay. Pero es verdad, siempre he dicho así, siempre he dicho igual. Señoras y señores. Bueno, en francés se dice al revés. Ay, ¿qué es lo francés? Monsieur, dame. Ah, monsieur, dame. O sea, monsieur primero, o sea, señores, señoras. Monsieur, dame. Pues vamos a decir el francés. Vamos a decir el francés. No, hablo en español, anda. Venga, en español. Ladies and gentlemen, monsieur, dame. Señores, sí, señores. Estrochich, estrochich. Estrochich. El uno y el dos en el peruano japonés, ya lo sabías. El uno y el dos, señores. El primero y el dos en el peruano japonés. El sábado tres. El sábado tres en el regatas. Termina el concierto, Rafael, en regatas y... Al Cusco, Cuscomanda. Prepárense, señores y señores. La capital arqueológica de Sudamérica. El domingo cuatro. El cuatro en Cusco. Y el sábado diez en el círculo militar. El sábado diez. En el círculo militar. El domingo once en Ica. El domingo once en Ica. Ya me iba a decir algo. Gracias, señora. Además, a lo haya sido burlar de mí. El miércoles catorce se despide Rafael en el Hotel María Angola. A ver, vamos a ver si se acuerdan. Vamos a ver si se acuerdan. A ver. A ver, a ver. Señora. El uno y el dos. Pero pide la pinta que tiene el pobre. El japonés. Está buenísimo. En el peruano japonés. Ya, no se burle, ¿eh? El sábado tres. Oye, Rafael, es terrible, ¿eh? En el Cusco. En el regata. El domingo cuatro. En el Cusco. El sábado diez. Circulo militar. El domingo catorce. En Ica. Perdón, el domingo once en Ica. Y el miércoles catorce. Se despide. Y el jueves veinticinco. No. Tokio, Tokio. No, cuando quiera saber dónde voy, se lo pregunto a ustedes. Yo sé que mañana debutó en el teatro. Y después ya te irán diciendo. Y después ya me irán diciendo. ¡Llegados! ¡Llegados! Hablando, 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 hablando de eso. ¿Ah? Hablando. Tenemos una cosita. Sabemos que tienes una celebración muy cercana. Una celebración muy especial. No, pero eso no se celebra. No se celebra. Pero tenemos un regalito para ti. Por favor. Por su presencia en el programa, digamos. Bueno, por todas esas cosas que nos das. Por todas las cosas lindas que tú eres. Raulito, ayúdame, por favor. Sí. Para poder abrir esto. Por favor, sosténme. Ventílame un poquito. Yo lo cojo. Vamos a abrir esto. Yo lo agarro. Y yo te voy a explicar lo que es. Ahí está. Ahí está. Es un guante de boxeo, seguro. Bueno, bueno. Esta es una pieza de una orfebre peruana que se llama Esther Ventura. Ella trabaja la plata y hace una recreación de los motivos peruanos. Pero con un trabajo muy lindo, un trabajo muy fino. Ella es una gran artista. Se llama Esther Ventura. Y esto que tú ves aquí, hecho en plata peruana, este animalito es una illa o un illa, que es un animal, una talla ceremonial en piedra y sillar que se ofrece en un rito que se hace para la madre tierra, para la Pachamama, en agradecimiento y pidiéndole fertilidad, pidiéndole buena aventura. Y bueno, todas esas cosas queremos nosotros para ti. Y con mucho cariño te regalamos esto, que es muy peruano. Muchas gracias. Y que lo conserves. Y siempre te acuerdas de esta gente linda del programa. No, pero para recordarme yo del Perú no necesito regalos. No, no, pero bueno, es una cosita especial, es un cariñito de toda la gente peruana, de toda la gente del programa de 2 a 4. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Ahora que has dicho Pachamama, en mi disco nuevo hay una canción que se llama así. No me digas. Ya sabes que en mis discos siempre hay un vals peruano, siempre. Algo peruano. Sí. En esta canción hablo de la madre tierra, Pachamama. Pues entonces que sea un augurio. De María Hostil, la misma que me hizo el cantor, y Aleluya del Silencio. Sí, sí, sí. Una gran canción que espero que el año que viene cuando yo venga sea popularísima. Lo esperamos. Y el saquito es de Tokuyo. ¿De tu qué? De yute, no sé, pero es bonito. ¿De tu qué? De yute, Tokuyo, de un lopito, un lopillo. No, pero es bonito. Bueno, no, pero ahí me sirve para meter un zapato, fíjate. Bueno, esos no, ¿eh? No, esos no, pero son botones grandes. Muchísimas gracias. Qué alegría, por favor. Qué alegría tener a Rafael con nosotros, señores, qué orgullo. ¿Quieres que lo pegamos en algún momento? Sí. Y tenemos esto para ti, que entregamos a todos los amigos lindos que vienen al programa. Este es el símbolo del programa 2 a 4. De los dos mellizos, Raúl y Elena. Y tu polo o camiseta o... Pero tú eres bastante mejor que tu mellizo, ¿eh? No. Hombre, yo te encuentro más mona. Bueno, muchas gracias. Mono es este, Mono es esta ciudad de... ¿Cómo se dice en España la camiseta? Camiseta. Para tus ensayos, que sales medio cansadito y para poder sudarlo y para... Ahora mismo me la pongo, fíjate. Muy bien. Te lo regalamos con mucho cariño. Yo sabemos que para ti el valor de regalo está en el sentimiento que se pone al darlo. Exactamente. Aquí está este polo para ti. Ese truco tiene mi familia conmigo, ¿sabes? Cuando llega mi santo, mi cumpleaños, está ahí. Es mía. Siempre me dicen, vienen con una camiseta, así, mis hijos ya, y me dicen. Papá, como tienes de todo... Y se ahorra su platita. Claro. Con ese cuento. Con un dólar ya lo han arreglado todo. Y como tienes de todo, digo, hijo mío, regalame un coche nuevo. Señores y señoras, yo creo que ustedes han sentido tanta alegría y cariño por él como nosotros en este momento. Esta es tu casa, Rafael, ven cuando tú quieras. Muchas gracias. El canal, el programa estará contigo y te queremos mucho. El canal también es mío. Todo tuyo. Ahora mismo lo subasto y lo que me den lo llevo. Para el coche nuevo. ¿Para el coche nuevo? Claro, para el Rolls. ¡Aplausos para Rafael, señores y señoras! Lo queremos muchísimo y que todos sus conciertos acá sean un total éxito. ¡Vamos a comerciales y ya volvemos!